Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a realizar la documentación completa de una nueva planta. En esta ocasión le va a tocar a la portulaca, a la flor de seda o a la verdolaga doble. Vamos a tener ese mismo nombre para la misma planta o flor que vamos a estar documentando desde que nosotros colocamos la semilla. Esta planta va a formar parte de las plantas o las semillas que germinamos en el video de cómo comenzar tu huerto urbano. Entonces les voy a poner aquí el enlace por si no lo vieron, para que vean cómo germinar de manera sencilla muchas variedades de plantas. Recuerden descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteo sigan participando para ganarse productos hasta su hogar y la aplicación de The Null Farming para que puedan chatear conmigo cualquier duda o pregunta, pónganmela directamente en la aplicación. Sin más ni más, pues comenzamos con el video. Muy bien señores, pues les voy a estar mostrando la planta que vamos a estar utilizando. Son varias plántulas, pero posteriormente vamos a realizar un aclareo. Vamos a estar utilizando una maceta mediana. Con este tamaño de maceta va a ser lo suficiente para que pueda darnos la flor que estamos buscando. De la portulaca, la verdolaga o la flor de seda. Y se le llama flor de seda, ya más adelante vamos a ver por esa hermosa flor tan delicada que tiene, pero es muy hermosa a la vez. Pues la portulaca es una de las especies de portulaca ornamental más alegre del jardín. Sus numerosas y atractivas flores cubren prácticamente toda la planta, creando atractivas manchas de color durante el periodo cálido del año. Va a pertenecer a la familia portulacacias y es nativa de América del Sur, concretamente de los países Brasil, Uruguay y Argentina. La portulaca es una planta herbácea anual con una raíz principal muy fasciculada. También es una, al decirle una planta anual, quiere decir que nos va a durar menos de un año. Así que no esperen que esta flor les dure muchísimos años. Vamos a tener que resembrar estas variedades. Sus tallos son más bien prostrados, cilíndricos, lisos, carnosos, de color verdoso o verde purpúreo. Y su tamaño va a ser muy pequeño. No va a superar los 20 centímetros de altura, con tendencia al crecimiento rastrero y colgante. Y quiero que vayan viendo semana tras semana, mes tras mes, cómo va creciendo poco a poco nuestra hermosa verdolaga doble. La verdolaga se comercializa como planta de temporada de verano. Y normalmente se cultiva en macetas. Con una maceta de unos 12 a 15 centímetros de diámetro, con varias plantas por maceta. Se puede combinar y puede convivir con muchas otras flores ornamentales. Durante el verano vamos a poder reproducirla fácilmente, cortando pequeños trozos de tallo y clavándolos en el suelo. Esta es una técnica denominada como reproducción a través de esquejes. Pero nosotros también podemos obtener la misma semilla para realizar la reproducción. Como planta ornamental de temporada y dentro del grupo de plantas de primavera y verano, el semillero se puede realizar a través de mediados de primavera. Con temperaturas tanto nocturnas como diurnas más agradable. El sustrato que vamos a utilizar puede ser sustrato para plantas de interior. Yo utilizo pit moss para realizar la germinación. El pH recomendado va a estar entre los 5.5 puntos. Vean como ya estamos observando algunos botoncitos de esta hermosa verdolaga doble. Nos dará flores de color naranja. Y vamos a ir viendo que tan rápido abren, pero también que tan rápido cierran y se marchitan. Es una característica muy especial de esta planta. Sus flores casi no van a durar casi nada de tiempo abiertas. Pero vamos a gozar obviamente de su misma belleza. Lo que vamos a necesitar saber es dónde colocarla. Normalmente se recomienda ubicarla en una zona con mucha luz, pero protegida de sol directo. Dependiendo de cómo vayan adaptando a su planta, yo también les puedo recomendar que la puedan colocar a sol directo, pero poco a poco. Cuidando que no se estrese demasiado. Las temperaturas que vamos a estar utilizando. Las temperaturas ideales para su desarrollo son de entre 12 a 15 grados centígrados durante la noche. Y de 22 a 26 grados centígrados durante el día. Por debajo de ellas, de estas temperaturas, se va a realentizar su desarrollo y por encima se va a acelerar. En ambos casos, su crecimiento obviamente no va a ser el idóneo. Y vean nada más qué hermosura de flor estamos obteniendo de esta portulaca o de esta verdolaga doble. Como les mencioné, con una exposición muy soleada, vamos a favorecer su floración e intensidad de sus mismos colores. Una de las curiosidades es que sus flores se van a cerrar durante la noche. Entonces, si quieren observarlo, pues ustedes vayan y esperen a que caiga el sol y van a ver esa hermosa curiosidad. La portulaca va a preferir los ambientes secos, aunque con riegos moderados. Sobre todo durante las épocas más frescas. Un exceso de agua va a pudrir con facilidad sus raíces, así que tengan mucho en cuenta que no van a regar en exceso. O bien su sustrato va a ser lo suficientemente suelto para que el drenaje sea bueno y todo el riego se pueda filtrar correctamente y no haya ningún tipo de encharcamiento. En cuanto al suelo, va a ser recomendable que sea medianamente fértil y algo arenoso con buen drenaje. Recuerden que los suelos arenosos son aquellos que tienen de los mejores drenajes. Puede desarrollarse también en suelos poco profundos, siendo una ventaja para pequeños jardines o zonas de capa de suelo finas. Por ello mismo podemos crecer verdolagas o portulacas sin ningún problema en macetas pequeñas que no sean lo suficientemente ondas. Y quiero que vean la cantidad de flores que logramos obtener. Vean como hay muchos botoncitos. Inclusive hay una peculiaridad, es que en la parte donde están los botones aparecen algunos pelillos. Esos pelillos son símbolo de que están naciendo el mismo botón. Y las flores, como les dije, no duran bastante. Se van a cerrar durante la noche y se secan muy rápido. Eso sí, podemos tener gran cantidad de flores continuamente y progresivamente. Una peculiaridad que yo logré observar durante el crecimiento de esta hermosa flor, es que su tallo no se va a postrar muy bien en tierra. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ya que a veces se ladea mucho, a veces está como caído. Pero debemos tomar mucho en cuenta eso, ya que el crecimiento del mismo tallo, al ser bastante carnoso, igualmente sus hojas, no se pueden adecuar muy bien en el suelo. Entonces si ustedes requieren de un tutoramiento o algo parecido, les voy a recomendar que lo hagan. Que le pongan un palillo o la amarren para que vaya creciendo erguidamente. Recuerden que es una planta muy pequeña, apenas va a alcanzar los 20 centímetros. Entonces tenemos que irla conduciendo poco a poco, si es que nosotros tenemos muchos vientos en donde la vayamos a colocar. Si hay vientos muy fuertes, es posible que se la dé demasiado. El tallo carnoso va a evitar que se troce, eso sí va a ser un poco flexible en ese aspecto. Quiero que vean que sigue produciendo flores en las actualizaciones que estoy mostrando. Por ahí vemos una flor naranja, por la otra esquina vemos más flores naranjas, algunos pelillos que son símbolo de los botoncitos que están creciendo. Y al otro día ya no tenemos más flores. Pues espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que tenemos muchos videos en el canal de YouTube. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Les mando un abrazo y cuídense mucho.